Hola a todos y a todas. Hoy presentamos la candidatura con Calatayud Podemos-Ecuo para las próximas elecciones municipales. Es un día marcado por la inercia electoral, que en los últimos meses está ocupando nuestros espacios, desde el social al familiar o en redes sociales o en medios de comunicación. Pocas veces la política ha forzado ser el centro de tanta actividad, incluso aquí en Calatayud, síntoma de la importancia y trascendencia de los próximos resultados electorales y los cambios que de ellos vendrán derivados. Hoy hemos querido iniciar nuestro camino como nueva candidatura municipal, saliendo de los espacios marcados y cerrados, saliendo a la calle, a la plaza, para así al aire libre, encontrarnos en un entorno abierto, con más hormigón del que nos gustaría, donde nace o debería nacer la vida social de nuestra localidad y empezar a conocernos. Es un orgullo para mí presentaros la candidatura de Concalatayud Podemos-Ecuo, una candidatura por una ciudad más bonita, más amable, más verde y con mejores oportunidades. Esta candidatura la encabezan Lorenzo Meler, Carmen Rojero, Nico Agrisán, Lorena Ostaloz y otro montón de gente maja y capaz. Lorenzo Meler es técnico superior en electrónica, ingeniero en telecomunicaciones y licenciado en psicología. Ha recorrido la geografía aragonesa ejerciendo de profesor de secundaria durante 12 años y ha desarrollado su labor como docente en los últimos 5 años en Calatayud. Ha sido coordinador general de los Verdes y Eco durante 10 años. Es un amante del mundo rural y destaca su gran compromiso con el medio ambiente y la justicia social para que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar de un futuro. Lorenzo. Gracias, Carmen. Prometo ser breve y veréis que cumplo las promesas. Gracias a todos y a todas por haber acudido a la presentación de esta candidatura que me enorgullece encabezar. Una candidatura que nace del inconformismo y sobre todo del convencimiento de que podemos hacer las cosas de otra manera. Podemos hacer las cosas de una manera mucho mejor de como se están haciendo hasta ahora. Estamos viviendo un momento histórico con dos situaciones un tanto contradictorias. La primera de ellas, mala, casi enfermiza, en la que vemos una desigualdad económica donde un 1% de la población cada vez tiene más y quiere más y el resto cada vez tenemos menos. Pero también está marcada esta situación por una precariedad laboral de incertidumbre extrema. Acabamos de conocer la noticia del informe que ha sacado Caritas donde el 10% de la población trabajadora vive en situación de extrema pobreza. Uno de cada 10 personas trabajadoras viven en extrema pobreza y con posible exclusión social. Todo esto nos genera miedos, muchos miedos. Tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a perder nuestra vivienda, tenemos miedo a no poder llegar a fin de mes. Esta incertidumbre, esto nos lleva a enfrentarnos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y compañeras. Nos lleva a un individualismo tremendo. Y esta es verdaderamente la España rota y no lo que nos venden en los medios de comunicación. Pero no nos dejemos llevar por el miedo o la desesperanza. También es verdad que estamos en un tiempo de construir cosas muy buenas. Estamos en un tiempo en el que nos va a llevar a una justicia social, si luchamos por ello, a una justicia social y una justicia ambiental que tanto nos están demandando nuestros jóvenes. Muchas veces cuando hacemos las propuestas y cuando veréis que hable Carmen, nos han llamado utópicos, irreales. Pues bien, me viene a la mente una frase que decía Eduardo Galeano que intentó caminar diez pasos hacia la utopía y la utopía se le alejó diez pasos. Intentó caminar veinte pasos hacia la utopía y la utopía se le alejó veinte pasos. Volvió a caminar, a caminar extenuado cincuenta pasos hacia la utopía y la utopía se le alejó cincuenta pasos. Se sentó cansado y llegó a la conclusión de que jamás lograría llegar a la utopía. Pero también llegó a la conclusión de que le había hecho caminar. Eso es lo que os pedimos a vosotras y a vosotros. Que caminéis junto a esta candidatura que hoy presentamos, que caminéis desde aquí, desde la ciudad, desde Calatayud para construir una ciudad más amable, más bonita, con mayores oportunidades y, sobre todo, más verde. Muchas gracias. Ahora os paso a la number two, Carmen Roncero. Bueno, a mí ya me conocéis, soy Carmen. Dedico bastante de mi tiempo al activismo social y me enorgullece formar parte de esta candidatura. Me gustaría empezar contándoos una anécdota personal. Hace dos años acudimos a una cita que nos escribió el Ayuntamiento como parte de este activismo, que se llama Agenda 21. Y, bueno, nos juntamos allí varias asociaciones, salieron unas ideas muy chulas y, a día de hoy, no sabemos nada qué ha pasado con esas ideas. No sabemos si se llevaron a cabo, no sabemos si se van a llevar, si alguien va a hacer algo con ellas. Entonces, me enorgullece formar parte de esta candidatura porque llevamos bastante tiempo trabajando en impulsar medidas como esas, como esas que salieron en la Agenda 21, que al final no llegaron a ninguna parte. Y nos gustaría trabajar por una institución realmente transparente para que los procesos participativos, como esa Agenda 21 a la que fuimos, los que se involucran a todos los habitantes de la ciudad, tengan de verdad un recorrido y no se queden en nada. Estoy también orgullosa de esta candidatura porque impulsaremos medidas, iniciativas y proyectos a aquellos que contemplen un aprovechamiento social, cultural y vecinal, todos aquellos que vengan de los habitantes de esta ciudad, para crear espacios de participación y alternativas de ocio saludable. Trabajaremos por una ciudad cercana, accesible, para todos y todas, en las que nadie se tenga que quedar atrás. Lo siento, pero es que esto del viento del cambio me está pegando en la cara. Me gustaría presentaros a dos de nuestros diputados en las Cortes de Aragón, que también se presentan como candidatos, que son Andoni, que en la actualidad es bombero forestal y diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, que forma parte del Consejo Ciudadano y es responsable del área de Medio Ambiente y Patrimonio Natural. Y Raúl, que también es diputado de Podemos, que ha trabajado durante diez años en periodismo y comunicación, que formó parte del Consejo Autonómico de Podemos-Aragón y que tomó posesión de su escaño en las Cortes en septiembre de 2017. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Andoni. Lo primero quiero agradecer a todos los que habéis dado este paso tan importante en estos momentos no difíciles, esperemos que no sean difíciles, con la sombra del fascismo que tenemos detrás de la cabeza, que esperemos que no llegue a nada. Agradeceros sobre todo dar este paso, que sobre todo en lo municipal es mucho más difícil que lo autonómico. Nosotros estamos ahí metidos en un palacio muy bonito y estamos como más blindados, vosotros sois los que tenéis que levantar los pueblos, que es lo más importante sobre todo para Aragón. Después del agradecimiento quiero decir que, bueno, Podemos-Ecuo es la primera vez que se presenta a las municipales en Aragón. Hasta ahora Podemos Solo se había presentado en las candidaturas de las Cortes de Aragón. Así como primera vez, quiero comentar que ahí en el 2015, cuando entramos en el Palacio de la Alcafería, que éramos todos nuevos, no entendíamos de política, unos rambomberos, periodistas, un investigador, éramos un poco de todo, profesores, no teníamos experiencia en la política. Veníamos a hacer política y os puedo decir que después de cuatro años sabemos hacer política. Así que no os preocupéis que vais a saber hacer política. Lo bueno de todo esto es que sabemos hacer política y sabemos hacerla bien. Bien. Hemos demostrado estos cuatro años en las Cortes de Aragón, hemos sido grupo parlamentario que más iniciativas ha presentado, que más leyes ha presentado. No solo en las Cortes de Aragón, hemos visto como en el Congreso de los Diputados, con el esfuerzo de, hablo en Podemos, pero Podemos-Ecuo, me perdonemos de eco, tengo la cabeza, tengo que cambiar el chip. Hemos visto como en Madrid también se puede cambiar las cosas, con la presión de la ciudadanía, porque nosotros somos caras visibles ahí dentro, caras, somos vuestras caras las que llevamos las reivindicaciones a esas instituciones. En Madrid se han conseguido muchas cosas también, salario mínimo y otras grandes cosas que si sin estar nosotros hay, os puedo asegurar que no se hubieran conseguido. Y no solo es eso, hay compañeros, digo compañeros de otros partidos políticos en las Cortes de Aragón y muchos funcionarios incluso de las Cortes que nos dicen que no es lo que hemos conseguido, es lo que hemos conseguido que no haga. Y para nosotros solo el mero hecho de que estemos ahí dentro, la gente normal, la gente corriente, yo no me siento político, me sigo sintiendo siempre, pienso como bombero, y como bombero me toca hacer política. Es difícil, pero se consigue. Por eso os digo que no os preocupéis, es todo fácil, os lo harán difícil, sabéis que no lo hacemos difícil, que no lo intento hacer todos los días, es muy difícil, pero como somos muchos y no tenemos miedo, vamos a cambiar Caratayud, vamos a cambiar la comarca, vamos a cambiar Aragón y pasito a pasito, esto es al principio cuando empezó todo este proyecto que es Podemos, que es un proyecto, es un proyecto a largo futuro, empezó, entramos con muchas ganas, pero vemos que la política llevan haciéndola 40 años, llevan todo, lo tienen bien atado y que los cambios se hacen poco a poco, pero se hacen. Así que no os desmoralicéis el primer mes, ni el segundo, ni el primer año, vais a conseguir muchas cosas, seguro, porque vais a estar ahí dentro, porque soy gente corriente. Y animaros a, animaros y os prestamos todas nuestras ayudas desde la dirección de Podemos-Aragón y desde las fuertes, los nuevos diputados que entren, que tenéis todo nuestro apoyo y ánimo y a seguir por Caratayud. Bueno, lo primero, muchas gracias por dar el paso, que casi más que un paso es un salto al vacío, pero es un vacío, no, pero es un vacío que está bien. Yo siempre digo que desde un VAT, todos arreglamos Aragón o España media hora, que desde un escaño de la oposición nos cuesta un poco más, y desde el gobierno cuesta mucho más. Pero eso es bueno, eso es bueno porque cuando estás en sistemas, estás viendo realmente cuáles son sus problemas, vas viendo todo lo que han hecho mal durante muchos años y no nos han contado, vas viendo lo que se puede hacer, y vas viendo que sí, que cuesta, pero que con que en cuatro años cada uno de vosotros hayáis hecho una cosa de cambio y Caratayud, ya eso ya merece la pena. Yo ahora he estado solamente dos años y he conseguido una ley de dependencia, pues he conseguido muchas cosas en bomberos, y creo que solamente con eso, aunque mañana dejáramos la política, diríamos, hemos hecho nuestro papel en Aragón. Pues no te falta hacer mucho. Y luego quería hacer una reflexión, al menos de esa bandera de España que se ve ahí detrás, que últimamente vemos muchas banderas de España, y ahí tenemos una de Aragón. A mí me molesta que la gente saque banderas de España en contra de algo, porque lo hacen en contra de algo. Y ahora la gente que boxe directamente, cuando habla de España, habla de media España. Habla de la España en la que no hay feminismos, de la España en la que nadie ve a la sexta, y se olvidan de media España. Pero yo creo que podemos, podemos eco, tanto en Caratayud, en la comarca, en Aragón, como en España, tenemos que luchar por todos los ciudadanos. Hace poco escribí en un artículo que yo quiero defender la pensión del anciano que vota a Vox. No da igual a quién votes. Yo quiero defender la pensión de todas las personas. Yo quiero defender la libertad de expresión de todas las personas. Creo que eso es lo que nos debe diferenciar. Frente a aquellos que no nos quieren, que no nos quieren ni ver, que nos querrían escuchar del pueblo, de la tierra, de sus redes sociales, que años atrás hubieran hecho cosas violentas, frente a esos que ven una media España, un medio Aragón, un medio Caratayud, creo que debemos ser inclusivos en todos. Y debemos decir, sí, tú opinas diferente, sí, tú no me quieres ni ver, pero yo voy a defenderte, voy a defender tu sanidad, voy a defender tu empleo, y voy a defender que tu hijo no tenga un empleo precario, sino un buen empleo. Voy a defender que tu nieto vaya a una escuela gratuita de cero a tres años, y voy a defender que tengas una pensión mínima, a pesar de que tú no me quieras ni ver. Eso es lo que nos debe diferenciar. Cuando vayáis al ayuntamiento, que haya enfrentamientos, que haya institutos, os pido que recordéis esto, que ellos no nos quieren ni ver, pero como decía Víctor Manuel, aquí cabemos todas o no caben ni Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido. Esto es el inicio del camino, solo ha sido la primera toma de contacto para conocernos. Avisar ya que el acto de campaña potente en el que vendrá, yo por mí, la futura presidenta del Gobierno de Aragón, será el día 17, y que si el tiempo nos deja, lo volveremos a hacer en la calle. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.